Querido Mazapan, si ves esto significa que estoy muerto. Oh, te metiste a hurgar mis fotos de Hany y encontraste este vídeo. Lo cual es igual de lamentable. Cuando era más joven, estaba lleno de ganas de ser un tryhard. De ser admirado. Y me costó muy caro. Te preguntarás por qué luego de tantos años volví al left. Algunos dirán que estaba cansado de ser olvidado. De que quería terminar el lore. Quizás parte de mí se extrañaba el reconocimiento. Pero no fue por eso que volví a hacer vídeos. Volví para que los subs se conviertan en mejores personas de lo que yo jamás fui. Solo espero me toleren un poco de bullying antes de cerrar el telón. Aunque da un poco igual si no lo toleran. Que puedo decir ser ansioso, disfruto ser malvado. Y además, toda buena historia. Necesita un buen villano. Pase lo que pase. Recuerda Serencio, todas mienten. Y nunca, repito nunca, hurguetes mis imágenes. ¡Adiós! ¡Gracias!